Mucho del proceso para la realización de la obra parte de puntos de interés que has tenido previamente y cómo los vas unificando, igual que como mencioné antes, en las historias. Como productor nunca he separado todas las disciplinas en las cuales me desarrollo, como es la fotografía, el grabado y la pintura. En este caso, ahondaré en estas, iniciando por la fotografía. La fotografía, como mencioné, forma parte de la producción. Al momento de hacer estos paseos por varios lugares, acostumbro siempre a llevar la cámara. Entonces, al momento de encontrar estos objetos, pues, me llama la atención. Y empiezo a hacer como una relación entre el paisaje general y pequeña información de dónde está este objeto. El proceso en sí es partir de un encuadre general, irme acercando hacia un objeto que está abandonado o de mi interés, para que se note esta soledad del objeto abandonado. Eso es en el plano general, que se vea como lo avasallante del paisaje y el pequeño punto en cuestión. Posteriormente me voy acercando para que se noten las huellas de las inclemencias naturales sobre este objeto. Respecto al grabado, considero muy importante la serie de higilografías o grabados en madera que hice hacia la cuestión de deshumanización. Para este proceso, en vez de utilizar gubias para hacer el vaciado de la placa, me tomé la libertad de romperla, de quebrar la madera y que justamente estas huellas de violencia se marcaran mucho en la impresión. Esto, pues sí era una circunstancia de azar controlado, ¿no? Una acción que yo provocaba pero que no sabía cómo iba a resultar. Posteriormente, trataba de utilizar esas fallas o esas grietas a mi favor. Otras obras que me ayudaron también fueron las obras de los peces. Me puse a cuestionar sobre la forma de cómo representaban las cosas. Entonces dejé la exageración de formas por una intención de mimesis o que acerque a la pintura o que lo que pintaba se pareciera más a lo que estaba viendo. Claro, sin la intención de ser fotorrealista, pero sí manteniendo aspectos que yo considero sensibles, ¿no? Como el manejo de plastas en la pintura o de cambiar un poco la paleta de colores para hacer que los objetos sean más cálidos, más fríos y generar una sensación referente a como yo la percibía directamente de una semejanza hacia el objeto en sí sin que fuera el mismo. Como tal, estos los considero más ejercicios plásticos. Respecto al dibujo, pues partes de muchas cosas, ¿no? Desde hacer bocetos o simples bosquejos del imaginario. Y a partir de ese vestigio de recuerdo tratas de desarrollar la obra en sí. Dibujas cosas muchas veces sin pensar o sin saber por qué la estás dibujando. Pero cuando te pones a analizarlas resulta en algo totalmente diferente. En este caso, si yo estaba hablando de la materia o del objeto en sí y trataba de presentar al objeto la matriz o el soporte en el que se iba a pintar tiene que tener mucho de este azar. Entonces decidí utilizar materiales reciclados para su realización porque justamente a través de ella se justificaba o se reforzaba más la intención que se tenía respecto a la obra. Un referente visual que ahondaba a mí en esa primera etapa de producción y de planteamiento visual era Francis Bacon con su pintura, titulada Pintura. Justamente cuando la vi me hizo recordar mucho esta ideología que tenía de que el hombre y la carne son lo mismo. Este signo fue importante porque a partir de ahí se toma mucho la premisa del sustento simbólico o teórico para esta obra.